Coro, Ríos de Misericordia 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 No, no me puedo conformar, un día más a vivir igual, Señor Jesús, me diste algo mejor. No, no, no me puedo separar, toda mi vida busca tu mirar, te seguiré, Señor, porque sin ti. Nada soy. Coro, Ríos de Misericordia. Nada soy, si el interés de la moneda mueve mi ilusión, si los afanes estorbaron mi oración, sin ti. Sin ti nada soy, nada soy, si al caminar en esta vida a ningún lado voy, si cada paso en tu sendero no lo doy. Sin ti nada soy, y no me olvido del amor, no me olvido del perdón, sin Jesús cuando me diste esta visión. Misericordia, mi Dios, tu santa, sangre, mi Dios, tu fuego eterno encendió mi corazón, sin ti nada soy. No, no me puedo conformar, un día más a vivir igual, Señor Jesús, me diste algo mejor. No, 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 no me puedo separar, toda mi vida busca tu mirar, me seguiré, Señor, porque sin ti. Coro, Ríos de Misericordia.